Las tradiciones de mi tierra, Patamban Michoacán, amigas, amigos, pues en esta ocasión permítanme comentarles que aquí en Patamban Michoacán se está festejando lo que es la festividad en honor a Cristo Rey y ustedes lo pueden apreciar desde luego, se están colocando una serie, amigas, amigos de adornos a todo lo largo de esta calle, la calle principal de Patamban Michoacán. También déjenme decirles que todos estos adornos tienen un significado, los flores que ustedes aprecian significan amor, significan paz, significan la creencia en Cristo Rey. Patamban Michoacán, las tradiciones de mi tierra, les ofrezco una toma de estos monumentales tapetes que se están realizando en honor a la festividad, en honor a Cristo Rey y chequen ustedes en la toma que realizamos, aparte de lo que son el monumental tapete, también aprecien los adornos en forma de arcos, arcos que también son realizados en honor a Cristo Rey. Patamban, municipio de Tangancic, Michoacán, las tradiciones de mi tierra. Pat compitan, municipio de Tangancic, Michoacán, las tradiciones de mi tierra. Pataman, municipio de Tangancic.